Mi nombre es David Sibrián Tobar, soy profesor en la Universidad Autónoma Chapingo. Trabajo en la División de Ciencias Forestales en el Laboratorio de Entomología Forestal. Mi disciplina es Salud Forestal. Me hago cargo del tema de planos forestales, problemas que tienen los bosques de México. Hoy estamos en la Estación Experimental Soquiapan. Es una estación que pertenece a la División de Ciencias Forestales. Estamos en un bosque de Yamel. Se mantiene condiciones apropiadas porque está bajo un régimen de protección. Utilizar la tecnología con base en drones de alta capacidad, desde mi punto de vista es altamente recomendable tenerlos, tener la formación apropiada para poder manipularlos y sobre todo interpretar lo que el bosque nos está diciendo. El día de hoy hemos tenido una experimentación con drones altamente ilustrativa. Mostraron las capacidades que ellos tienen. Va siendo más accesible, los drones van siendo más amigables para su manejo. Por lo tanto, mi recomendación es definitivamente, los drones deben formar parte de la estrategia de manejo de un bosque. Así como las imágenes de satélite o las inspecciones mediante caminamientos. Los sistemas de monitoreo deben ir de lo más sencillo a lo más elaborado, pero los drones juegan un papel importante en este proceso. Entonces, esta tecnología definitivamente yo la aprecio. Quisiera saber más, quisiera ser piloto de drones. Es fantástico estar volando un drone, pero eso toma su tiempo y su especialización.